Ahorita nos estamos enfocando mucho en lo que es la promoción. La promoción, llevamos la información a todas las usuarias, a las señoras, de qué estudios son los que se pueden hacer para prevenir este cáncer, cada cuándo tienen que hacérselos, van a estar dando pláticas en las salas de espera llevándoles esta información, se les enseña la autoexploración también, cómo deben de realizársela. Aparte va a haber murales en las unidades sobre información sobre los factores de riesgo, que es lo que hace que contribuyan a que sea una mujer más propensa a tener estas enfermedades y se les invita a hacerse los estudios, que son gratuitos en todas las unidades. Ahorita el mastógrafo que tiene la jurisdicción no está funcionando, sin embargo las otras acciones sí se están realizando. Estamos realizando las que son las exploraciones clínicas, ahí en las unidades, aparte lo que es el papanicolao y la prueba del virus del papiloma. Ahorita nada más la única que no se está realizando es la mastografía.